Nuestro viaje imaginario a los confines del universo comienza en una nave espacial avanzada, una maravilla de la ingeniería humana. A medida que despegamos de la Tierra, dejamos atrás el planeta azul que conocemos y amamos, nuestro hogar en el vasto cosmos. Atravesamos la atmósfera y el cinturón de Van Allen, y pronto los destellos de la Luna y Marte se desvanecen en la distancia. A medida que avanzamos, nuestra vista se llena de maravillas cósmicas. Sobrevolamos Júpiter, el gigante gaseoso con su tumultuosa gran mancha roja, y una multitud de lunas intrigantes, incluida Europa, con sus océanos subsuperficiales. Luego, Saturno, con sus anillos deslumbrantes, se desvanece a medida que nos alejamos del Sistema Solar. Nuestra nave espacial, equipada con tecnología de vanguardia, nos permite viajar a velocidades increíbles. Atravesamos la nube de Oort, una región helada repleta de cometas que se extiende mucho más allá de Plutón. Aquí estamos en el límite del Sistema Solar, donde la influencia gravitacional del Sol se desvanece y da paso al espacio interestelar. Más allá de la nube de Oort, entramos en un reino aún más vasto. Las estrellas individuales se convierten en un borrón de luz, y constelaciones familiares se desdibujan en el oscuro abismo del espacio. La vastedad del espacio interestelar es impactante, y comprendemos la inmensidad del universo que nos rodea. Mientras avanzamos a través de esta región aparentemente vacía, recordamos que el espacio interestelar no está verdaderamente vacío. Aunque es extremadamente tenue, hay gas y polvo dispersos en el espacio interestelar, y en algunas regiones la materia se agrupa para formar cúmulos estelares. La magnitud de la Vía Láctea, nuestra galaxia, se revela a medida que nos alejamos de su centro. Incontables estrellas brillan con intensidad en todos los colores del espectro. Hacia el borde de la galaxia vemos un halo de estrellas más tenues y un débil resplandor de materia oscura, una sustancia misteriosa que compone la mayor parte de la masa de la galaxia, pero que no emite luz ni radiación detectable. Sin embargo, nuestra nave espacial no se detiene aquí. Continuamos avanzando, dejando atrás la Vía Láctea y entrando en el vasto espacio intergaláctico. Ahora estamos rodeados por galaxias que se distribuyen en enormes cúmulos y supercúmulos a lo largo del espacio. Cada punto en la inmensidad del espacio esconde galaxias enteras, algunas similares a la nuestra, mientras que otras son espirales majestuosas, galaxias elípticas o incluso enanas irregulares. Nuestro viaje nos lleva más allá de cúmulos de galaxias conocidos, como el Cúmulo de Virgo, y hacia regiones del universo donde solo las observaciones más profundas han revelado la presencia de galaxias distantes. Estamos viendo la historia del universo desplegarse ante nosotros, con cada galaxia como un testigo de los eventos cósmicos que han ocurrido a lo largo de miles de millones de años. A medida que avanzamos más y más lejos, llegamos a un punto crítico en nuestro viaje, el límite observable del universo. En este punto, todas las galaxias, sin excepción, se alejan de nosotros a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Esto es un resultado de la expansión del universo, un fenómeno descubierto por el astrónomo Edwin Hubble en el siglo XX. El límite observable es como una esfera imaginaria que nos rodea, y su radio se ha expandido con el tiempo a medida que el universo mismo se expande. Dentro de esta esfera, podemos observar eventos cósmicos y galaxias que emitieron su luz hace miles de millones de años. Más allá de esta esfera, la luz aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos, y el universo permanece inexplorado e inobservable. En este límite, encontramos el fondo cósmico de microondas, una radiación que inunda el espacio y que es una reliquia del Big Bang, el evento que dio origen a nuestro universo hace más de 13.800 millones de años. Esta radiación es un testimonio del nacimiento del cosmos, un eco del momento en que toda la materia y energía del universo surgieron de un estado extremadamente caliente y denso. Observando el fondo cósmico de microondas, los científicos han podido cartografiar las fluctuaciones de temperatura en el universo primitivo, revelando cómo se formaron las estructuras cósmicas, como las galaxias y cúmulos de galaxias, a lo largo de miles de millones de años. Pero, ¿qué hay más allá del borde observable del universo? ¿Existe otro universo, o tal vez, múltiples universos? La teoría del multiverso es una idea que ha ganado fuerza en la física teórica en las últimas décadas. Propone que nuestro universo es solo uno de muchos, cada uno con sus propias leyes físicas y condiciones iniciales. Estos universos podrían ser inaccesibles para nosotros, ya que no interactúan con el nuestro de ninguna manera que podamos detectar. Esta idea desafía nuestra comprensión tradicional del cosmos y plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Más allá de las teorías del multiverso, otras preguntas surgen en el umbral del universo. ¿Qué hay en los agujeros negros supermasivos que acechan en el centro de las galaxias? Estos monstruos cósmicos son regiones donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar, y nuestras leyes físicas convencionales parecen quebrarse. ¿Cómo funciona la materia oscura, esa sustancia invisible que constituye la mayor parte de la masa del universo? A pesar de su elusividad, su influencia gravitacional es fundamental para la formación de estructuras en el universo. Y una pregunta que ha fascinado a la humanidad durante siglos. ¿Existen otras formas de vida en el cosmos? Nuestra búsqueda de señales de vida extraterrestre, desde la exploración de Marte hasta la observación de exoplanetas, nos acerca a la respuesta. Encontrar vida más allá de la Tierra sería un hito en nuestra comprensión del universo, y la posibilidad de que otras civilizaciones avanzadas miren hacia el mismo límite que estamos explorando agrega un nivel adicional de intriga a esta búsqueda. Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, nos damos cuenta de que nuestro viaje al borde del universo no solo es un acto de exploración, sino también un acto de humildad. Nos recuerda que el conocimiento humano es limitado, y que el universo guarda secretos profundos que desafían nuestra comprensión. Sin embargo, esta búsqueda constante de conocimiento es lo que impulsa a la humanidad a explorar el cosmos y a tratar de desvelar los misterios que yacen más allá del horizonte observable. A medida que nuestra nave espacial emprende el viaje de regreso a casa, nuestras mentes se llenan de asombro y asombro. Somos conscientes de que el universo es un vasto y complejo libro abierto, y aunque hemos leído muchas páginas, aún hay muchas más que esperan ser exploradas. Nuestra búsqueda continua nos llevará a nuevos descubrimientos y comprensiones, y el viaje al borde del universo nos recordará que, en última instancia, estamos conectados a un cosmos inmenso y maravilloso que todavía tiene mucho que revelar. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el video, y como siempre gracias por estar ahí y ser parte del canal. Te mando un saludo y hasta la próxima.